que onda reza como andan bienvenidos a uno mas de mis videos entonces les traigo un desempaquetado de un articulo que mande pedir hace como dos semanas si no me equivoco pues bueno vamos abriendolo lo compre en ebay asi que por eso es que no tiene paquete viene dentro de una bolsa ya que es un articulo importado viene desde el reino unido fue que pedi este articulo es de esta pagina que se ve aca y pues bueno vamos a dejarlo esto a un lado vamos a sacar lo que trae ya no trae nada mas solamente vienen estos dos cositas pues bueno vamos a sacarlos de uno por uno supuestamente es nuevo dice que estan nuevos nunca antes utilizados pero supongo que para que sea mas facil el envio lo sacan de su paquete original y lo mandan asi o bien puede ser que los compren por mayoreo directo del fabricante y no los mandan en su paquete original este es un pedal para el piso no es para jugar carreras no es para un para un carro no es para una guitarra tampoco no es para el rockman para que sera entonces se va en el piso lo puchas con tu pie lo pichas puchas y pues bueno vamos a ver el otro articulo que viene aca tenia ya como dije mucho mucho tiempo esperandolo yo creo que ya pasaba mas de dos semanas que lo habia ordenado y como viene desde muy lejos pues que aun no me llegaba ya va agarrando forma ay papa vamos a ver aqui esta hoy nos viene con el adaptador ajá vamos a ponerlo ese a un lado ya que yo no lo necesitaré y pues vamos sacando la atracción principal es una pistola para el playstation 1 y el playstation 2 se siente muy bien el gatillo ay papa jejeje tiene esta cosa cuando disparas se mueve asi que pues esta muy perrona supuestamente los botones hacia los lados tiene una mira láser tambien vamos a ver si aca que dice mira no se alcanza a apreciar en la camara pero ahi tiene tiene un láser tambien oh este igual es un boton este es el boton C es el boton de recarga no lo tiene aca abajo no aca va donde se le conecta el el pedal entonces que va haciendo yo creo que el mismo que este boton usualmente el boton C es para recarga tiene el D-pad aqui no se siente se siente bien cuando estes jugando hacia adelante atrás no se como va a funcionar no se no se si esto sera arriba o aca sera arriba porque se me hace mas comodo que si estoy jugando asi aca fuese arriba aca abajo derecha e izquierda pero no se pero bueno ya al estar jugando veremos como como funciona aca tiene el boton select boton start este es el boton A del otro lado debe ser el boton B y nos viene con un monton de funciones déjame le muevo un poco el zoom a la camara creo que ya me pase creo que ahi creo que ahi estamos nos viene con un monton de funciones tiene para pistola normal tiene para gun gun que es la que funciona con el playstation 1 y gun 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 2 que es el que funciona con el playstation 2 ah tiene el recoil se lo puedes prender y apagar que eso es lo que hace que patee la pistola puede prenderse y apagarse eso me parece muy bien pero si no quieres tenerlo encendido lo apagas tiene para que prendas y apagues la mira láser y aca tiene las opciones de auto fire auto reload y el normal auto fire o tiene 3 auto fire y auto reload a la vez tiene solamente auto reload solamente auto fire y solamente y ya despues el normal eso tiene 1, 2, 3, 4 opciones aca aca tiene 4 opciones a mi casi no me gusta usar esto ya tengo por ahi otras 2 pistolas que son similares a esta en cuestión de opciones que tienen ese tipo de opciones pero a mi casi no me gusta usarlos pienso que es como hacer trampa yo siempre lo pongo en el normal nada mas nunca había tenido una que tiene un láser se me hace raro que tenga un láser aca tiene un una rueda se mueve no se para que sea jeje bueno pero aca tiene tiene un láser nunca había tenido una que tiene un láser a ver como funciona igual no se como va a funcionar para agarrar el poder como va a ser que se va a mover no se que le de la energía para hacerla funcionar bueno pues voy a conectarla y a ver que pasa ok raza pues ya aqui estamos a puestos en la maquinita acabo de conectar la pistola y pues este se mira muy perrochona ya estuve jugando un ratito la calibre muy simple de calibrar igual que cualquier otra pistola el láser aca esta uy no se si se alcanza a apreciar creo que se alcanza a apreciar un poco en la camara ahi se ve el láser y pues como pueden ver si si esta perron que tengo el este volumen bajo vamos a subirle volumen vamos a subirle volumen aca ser ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que hasta aquí vamos a llegar Ahí nada más una vida La pistola la verdad que funciona muy bien Me gustó mucho El Ricolo Está bien Creo que se escucha muy alto Hace mucho ruido Pero pues está perrón Se siente en tu mano Que se mueve un poco Así que si se siente un poco mejor Que estar jugando con una pura de plástico Y pues está más o menos bonita Ahí como pueden ver Y pues bueno raza esto va a ser todo por este video Espero lo hayan disfrutado Nos gochamos pronto Y que tengan un feliz día